Deportes Concepción aseguró su paso a la siguiente etapa de clasificación de la Ligia que postulará un tercer equipo chileno a la Copa Libertadores de América tras empatar hoy ante un aguerrido Fernández Vial a dos goles en el estadio de Avenida Collao en Concepción. La expulsión del puntero urineiro José Luis Soto en el minuto 3 de la etapa inicial y el primer gol de Deportes Concepción por intermedio de Ramón Chopper Castillo, tres minutos después, hacía empresagiar una debacle vialina. Pero no fue así. Dos minutos más tarde, a los nueve, Fernández Vial emparejaba al marcador. Una mano del zaguero Jorge Carrasco en el área de Deportes Concepción fue sancionada con penal por el árbitro Salvador Imperatore. Víctor Hugo Amati colocó el 1 a 1. La ventaja numérica de Deportes Concepción, sin embargo, comenzó a reflejarse en los espacios y oportunidades. A los 20 minutos, Deportes Concepción justificó en el marcador su dominio ya ostensible. Luego de una sucesión de remates, Oscar Mitchell puso la ventaja decisiva. En el segundo tiempo, el equipo de Fernández Vial, disminuido numéricamente, aportó su tradicional garra para pasar a llevar a su clásico rival durante largos minutos. Pero las mejores oportunidades estuvieron siempre en los botines de los jugadores lindas. A los 29 minutos es expulsado el arquero vialino Osmar Brunelli. Marcos Rojas, desde la línea de sentencia, evita el empate y a los 34 minutos es expulsado Jorge Carrasco de Deportes Concepción. El empate llegó un minuto antes de concluir el partido. Fue logrado para Vial por Víctor Hugo Amati, luego de servir un penal por mano discutida de Carlos Fuentes en su área. La cuenta final, dos para Deportes Concepción y dos para Fernández Vial, pero clasificó el equipo Lila por mayor puntaje. Concurrieron al tercer clásico consecutivo de Deportes Concepción y Fernández Vial, 15.455 espectadores que dejaron en boleterías 10.531.600 pesos.